¿Holam? ¿Cómo? No, no te puedo creer. Estas cosas me pueden pasar a mí, nada más. Pero vos estás seguro que... ¿Vos estás seguro que es él el que enterraron hoy en Villahermosa? Se llama Renato Gitano. ¡Qué lindo, maldito! Suena mal, su piel de verdad. ¡Ey, Gustavo! Pero debe estar tomando suelo en una playa del Caribe y yo haciendo ese problema a ver si se murió. ¿Sabés una cosa? Ahora entiendo por qué Monchi se tomó vacaciones. ¿Cuándo vuelve, Monchi? No sé, pero dentro de dos o tres días, más o menos. Pero creo que no va a volver más. ¿Por qué? ¿Qué le pasa ahora, Monchi? ¿Qué dijo, eh? No, no dijo nada, pero está cansado. ¿Por qué? Está cansado de vos, te la pasás todo el tiempo hablando de este maldito gitano. Pero, ¿cómo querés que no? ¿Cómo querés que no? Mirá, si se hubiese muerto no estaría tan embroncado. Pará, ¿cómo le vas a desear la muerte así a él? No, pero ¿qué estás diciendo? Lo que quiero decir es que si vos te hubieses enterado que murió en Villahermosa, si hubiese sido él, yo no estaría... ¿Seguís con eso? ¿Y la seguís? No, no, no era él. Era un viejito de noventa años. Ahí está. Un viejito de noventa años. Te hizo el verso... Mirá, espero que no. Si no te hubiera hecho el verso, no le hubiera costado nada firmar ese contrato. Sí, pero fue un apretón de manos. Sí, justo, un apretón de manos de despidida, chavos. No, no, despidida no. Fue un pacto de hombres. Pacto de hombres. Pacto de hombres. Tenés razón. Ahí está. Tenés razón. Bueno, pero pará, no me digas que tenés razón como a los locos, ¿eh? Y decime, ¿no es estar loco pasarse todo el tiempo hablando de este gitano? ¿Pero cómo no querés que me pase hablando todo el tiempo? Si Monchi y vos lo hubiesen encontrado, lo hubiesen buscado como corresponde, no estaría así. Sí, sí, no lo encontramos, pero lo buscamos. Revolvimos cielo y tierra. Pero por eso tenés que haber hecho más averiguaciones en ese campamento. Ahora, ¿vos qué hablás tanto? ¿Por qué no fuiste? Sí, yo fui. ¿A dónde fui? Yo fui al campamento. Fuiste, fuiste. No pude averiguar. No, que vos estás loco. No estoy loco. Obsesionado. ¿Qué pasó? Eh, tu marido que está... ¿Todo el tiempo está soñando con ese gitano, Gustavo? Pero Grecia, ¿qué querés? No puede ser que se lo se tragó a la tierra. No se lo tragó a la tierra, se fue. Néstor, necesito una caja de refrescos. Gustavo, andá vos. Necesito una caja de refrescos. Pará, ¿eh? Y no voy a parar a hacer un tramo, vas a ver. No hay quien diga que entender. No hay quien diga que��aa que durara. No hay quien diga que decir queica que diciendo que sigue girando. Avatar con un pequeño policio de agua y se salió. No hay quien diga. Sí, yo te determinó que見て que termina con 네가 matando. La precie philanthropición en el tramo. Ta, otra. Esto prácticamente tiene Zelda tenía que estar con tu empleo. No hay quien que teравствуйте pronto. Está bien. Pero es que no alkales Можно mandarnos ver a cualquier cualquier hora de adivación. Con las noticias que a todos te desesperan Que juntan a la tuya Oto a tuya Que las cosas siguen todos interesan Por eso esta noche no Por eso esta noche no Bueno mi amor Tenia razón en esto Pero el gitano se terminó, no? Si, si se terminó Bueno mi amor salgo y vuelvo enseguida Pero donde vas? Voy a la impresta, voy a pagar Puedes hacer un favor? Si puedes pasa por casa a ver como estan los chicos Ah, te quieres quedar acá y ahora los extrañas? Si, los extraño mucho Bueno paso ¿Fue? Si, fue la imprenta, creo que tenia que pagar algo Pero como, si la imprenta la pagué yo Ah, ve, debe estar en un auto Esta bien, de paso aprovecho para que me acerque a hacer unas diligencias ¿Te arreglas sola? Si, si puedo Buenas tardes Buenas tardes Chao ¿Te arreglas? Ah, si Esa es muy buena Piña ¿iza a la casa? ¿Asta entrevista? Ya vamos Puede Buenas tardes Puede Dios Me pueden En están Bl 잠 Buenas tardes, Grecian. Es una verdadera sorpresa verte de camarera, ¿eh? ¿No me vas a atender? ¿Qué quiere tomar? ¿Qué me aconsejás? Veneno. ¿Por qué eso es tan mal, Grecian? Estaba agazapado como un lobo, esperando a que Gustavo se fuera para entrar. Pero no va a tener suerte de quedarse sola conmigo, porque un cliente puede llegar. Mirá las cosas que decís. Agazapado como un lobo. Esa sonrisa, ya la puedo sacar de los oídos. Tengo que encontrar a esa hombre. Tengo que encontrar a la madre de Renato. Esa, estoy segura. Tía, tía Verónica. Acá estoy. Renato salió. ¿Cómo? Sí, oí el ruido del coche. Pero si está demasiado débil para andar solo por la calle. Pero no, ya está bien, si el médico dijo... Pero médico, ¿qué sabe? Médico, virus, virus. El pobrecito se me consumía de la fiebre. Si no fuera por lo yuyo que le dio su madre, estaría muerto. Mirá, vos quedate aquí, que yo voy a salir. ¿A dónde vas? ¿A ser que la risa de un hombre malo? ¿Estás a leer? ¿Pero qué decís, tía? Yo me entiendo. ¿Viste la confianza que te tengo? Si la envelenaste, puedo retorcerme aquí o morirme. Lástima que no tengo un testigo para acusarte, ¿no? Tómese el whisky, váyase. La casa se reserva el derecho de admisión, ¿eh? Está bien, está bien. Si vos me pedís, yo me voy. Pero antes me gustaría contarte... quién fue el verdadero asesino de tu madre. No me angustes más con eso, por favor. Lo que quiero es quitarte esa angustia que tenés desde hace años, Gerecio. Sentarte, por favor, con Bersena. No quiero. Es una historia que puede interesarte. La historia que usted inventó, ¿verdad? Yo no inventé ninguna historia. El hombre que asesinó a tu madre está en la cárcel. Y te podés enterar por boca de él todo lo que pasó. Las personas que asesinaron a mis padres tendrían que estar en la cárcel. Pero una de esas personas, estoy segura que es usted. No pluralices. Está faltándole el respeto a la memoria de tu madre. Servime otro whisky. ¡Fállase! Llamá a la policía si querés. Pero antes servime otro whisky. Vamos. Pero ¿por qué te comportás de esa manera? Así no se puede dialogar con vos. Pero no la puedo esperar. Pero es que no sé a qué hora va a volver. ¿Pero dónde fue? Salió de compras. Está bien. Yo la voy a esperar en el lombral. Pero no puede, por favor. Sí puedo. Gitana se va a quedar. Vos serás a la puerta. Giro, hágame. ¿O será por sí? ¿Qué pasa, chelada? Nada. Una gitana que está empeñada en hablar con la señora Grecia. Lo único que falta es que ahora se meta con los gitanos. Dios. ¿Qué hace aquí? ¡Rubia Bonieta! ¡Oh! ¿Tenés problemas? Te veo muy nerviosa. Váyase. Novia engaña. Váyase. No, ven. Pero yo te puedo dar un remedio para que el novio no tenga... No quiero saberlo. Sí, sí, sí. Tú tienes que seguir mis consejos porque yo te voy a dar algo y él va a ser fiel. Pero, pero, pero no. ¿Qué hace? Váyase de aquí. Venga conmigo. Nos vamos a sentar y yo te voy a dar una cosa y tú vas a estar agradecida. Está gitana de por vida. Yo sé lo que te digo. Suélteme. Mano fría. Novia engaña. No tengo novio. No. Tiene, tiene. Acá veo novio joven. Qué bonito cabello negro. Pero sin vergüenza engaña a la rubia. Está na ve. Está na ve todo. Hombre, hombre engaña con mojar brocha. Va a mojar mi mala. Pero la va a dejar si vos haces caso a esta gitana. Debes creerme, Grecia. Usted miente. Usted miente. Usted miente. ¿Qué pruebas tiene? ¿Qué pruebas tiene? El asesino está en la cárcel. Ella puede hablar con él. Claro. Con razón tardaste tantos días en llamar. ¿Te conviene decir la verdad, Jorgelina? Devolver las joyas que me robaste. Iván, a la larga, va a hacer la denuncia a la policía. Lo estoy conteniendo. Pero no voy a poder. Vas a ir a la cárcel, Jorgelina. No mientas, por favor, te lo pido. No mientas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El señor Iván? No, no está él. No tardará. Visito a esta hora. ¿Puedo esperarlo? Sí, como no, pase. Permiso. Siéntese. ¿Quieres tomar un café? No me vendría mal. Pero. La mafia en casa. Nunca me viste con buenos ojos. En realidad nunca te vi muy seguido. Pero las pocas veces que te vi, pensé que eras un chanta. No, no, un chanta no, porque los chantas son muy simpáticos. En realidad siempre pensé que eras un mafioso. Sí, sí. Creo que sos eso. No me sigas halagando, por favor. Hola, Mabel. Hola. Te serví a vos también, porque escuché que habías llegado. Gracias. Lo está esperando, papá. Ahí va. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Eh? No sé. La semana pasada estuviste en mi casa y después desapareciste. Mi boca me encontró esto en un jarrón. ¿Qué significa esto? ¿No son ramadas? ¿Son ramadas? No, no. No tengo nada que ver. ¿Qué? Te juro que no. Te juro que no. Bueno. Bien vale una paliza. Si estas joyas no son falsas. Eso es mentira. Yo no le puedo creer ni una sola palabra. Eso está en vos, Grecia. ¿Cómo puede ensuciar así la memoria de mi madre? Mi madre no le fue infiel a mi padre. Ella no tuvo un amante. ¿Vos querés hablar con ese hombre? No. Sin embargo, yo pienso que tendríamos que hablar. Alcorta. Severino Alcorta. Penal de Magdalena. ¿Querés hablar con ese hombre? Yo te acompaño. No tenés que decirle nada, Gustavo. Bueno, si querés contarle todo, también lo podés hacer. Estoy tan arrepentida de no haberle contado tantas cosas. Pero es su padre. ¿Vas a decírselo? No sé qué hacer. Bueno. Entonces quedá bien tranquila, ¿eh? Tranquila. No puedo ser feliz. Sí. Sí, Grecia, sos feliz. No, existe la duda. Entonces no estás muy convencida de que... Este hombre, Iván, te mintió. Es mentira. Es mentira. Tiene que ser mentira. Renato. Señor Saporiti. Grecia. Lo contento que se va a poner Gustavo. Pero como estás llorando. ¿Por qué? No, no es nada. Pero hombre... ¿En dónde se había metido? Si le contara que en los umbrales de la muerte, señor Saporiti. No brome. No, si no es broma, estuve a punto de morir. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cuándo vas a tutearme, Grecia? Es mi manera de hablar. A veces trato de tú. ¿Será por eso que resultas más simpática todavía? Bueno, bueno, bueno. Parece que este hombre ha resucitado para decir tiros. Sí, dame. Tengo que hacer un par de cosas y vengo seguida. Bueno. Le voy a servir algo. No, no le sirvas nada. Hazme cuenta que fue lo que pasó. Estoy aquí para que hablemos. Estamos hablando. Tú te diste cuenta desde un principio de lo que siento por ti. ¿Le sirvo algo? No le sirvas nada. Estoy aquí para verte. ¿Por qué necesito verte? Bueno, me está viendo. Gustavo se va a poner como loco. Grecia. Quería saber dónde usted estaba. Necesito decirte todo lo que siento por ti. Y por eso estoy aquí. Gustavo, mi amor. Gitar, ¿pero dónde te metiste? ¿Vos sabés todo lo que me hiciste sufrir? Es que estuve enfermo. ¿Cómo? ¿Los niños cómo están? Bien, bien, mi amor. Bien, bien. Están bien. ¿Sabes que tenemos unos mellizos? Sí, ya lo sabía. Y son preciosos. Deben de ser tan hermosos como la madre. Bueno, bueno, bueno. Te voy a decir que el padre también tuvo algo que ver, ¿eh? Yo no podría vivir sin ellos. ¿Cómo sin ellos? Si sin mí, ¿qué pasa? Sin ti tampoco, mi amor. Sí, entendí. Repetile a esta gitana qué es lo que vas a hacer. Una foto de él. Chiquita, carne. Chiquitita de carne y la pongo debajo de la pata de la cama. ¿Del lado izquierdo? Del lado izquierdo. Ah, porque no la tienes que encontrar. Busco la pata de la cama, que pase de nuevo. No, no, entendí todo muy bien. Ah, ese no va a engañar más a la rubia bonita. Ay, parece meniscita. Una mujer inteligente creyendo en esas cosas. Pero vos, ¿por qué no tenés novia, viejita? Si no creerías. Bueno, basta, basta. Tiene que irse de aquí. La rubia bonita me dejó pasar. Pero no puede ser, señorita. Está entiéndalo. Tiene que irse. Ah, bueno, chica. Ya se va. Eh, ¿no va a dar nada la gitana? Ah, sí. Un momentito, por favor. Sí, lo sé. No, no, no. Un vasito, una copita de algo fuerte, ¿no tiene? Ah, muy bien, sí. No me voy a ir. Me voy a quedar mentira en esta casa hasta que venga la señora Grecia. Yo no creo que la señora Grecia tenga el menor interés en verla. Usted es la que tenía el bebé. Ahora reconozco su cara. Sí, pero lo devolví, ¿eh? Ah, vos tenías miedo que yo me robara a los chicos. Por eso te lo llevaste. Sírvese. Chela, ¿y los mellizos? Los saqué a pasear, pero quedaron con la angelita. Tiene miedo de la gitana. La viejita tiene miedo. Bueno, ahora sí tiene que irse. Ah, pero tengo que ver a la señora Grecia. ¿Conocerá a Quiris? ¿Por qué no va? Ella está ahí. Ah, bueno. Adiós. Pero, ¿por qué tuve que decirle a dónde estaba? Ay, ¿por qué tanto misterio? Si quiere hablar con ella, que hable con ella. ¿Pero en qué quedamos? Antes dijo que se estaba liando con gitanos. Y ahora dice lo contrario, claro, con todas esas tonterías que le dijo. No me levante el tono. Sí, le levanto el tono, porque si esa gitana le asusta a la señora Grecia, la curva va a ser toda suya. A Grecia ya nada le asusta. ¿Vos sabías que Jorgelina vive conmigo? Lo único que le faltaba. No es una mala chica. No, pero al lado tuyo se puede pervertir. No pasa nada entre nosotros. Dijiste que vivían juntos. Pero como amigos. Mirá vos. Me pidió que le diera una mano. Y se la di. La primera noche durmió en mi cama. Y yo fui a dormir a la casa de unos amigos. ¿Y la segunda? La segunda le conseguí una habitación en el hotel. Pero qué bueno sos vos. Voy a tener que borrar todo lo que dije. Iván acaba de llamar por teléfono diciendo que no viene para aquí. Que lo disculpe, pero que lo espere en la oficina. Bueno, entonces voy a ir para allá. ¿Vos sabías, mamá, que Jorgelina vive con él? ¿Cómo? Pero solo como amigos, ¿eh? Yo le voy a explicar, señora. Ella vive en el mismo hotel que vivo yo. Quiero que me dé la dirección. Necesito hablar con ella. ¿Para qué? ¿Para pedirle que te devuelva las joyas? Por favor, venga. Anote aquí. Por favor, este, no le diga nada a Iván. No. ¿Él sabe que vive aquí? ¿Se refiere a Jorgelina? Sí, a ella. No. No, creo que no. No se lo diga, por favor. Quédese tranquila. Con permiso. ¿Por qué no querés que Iván se entere donde está Jorgelina? Porque no quiero. Jorgelina no robó las joyas, mamá. ¿Hola? ¿Qué pasa, Rufina? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me sorprende verte aquí? Bueno, pero ahora podemos ser amigas. Ya tenés el divorcio, eso es lo que querías, ¿no? ¿Iván está? No, no está. Ay, qué raro. Me dijo que pasara por aquí para firmar unos papeles. Pero no está. Está en la oficina. Ay, linda, qué linda estás. Estás muy rica. Sí, mirá. Ah, ya sé. ¿No sé qué linda? Pegalo de mi amante. Bueno, entonces me voy a ir. Voy a ir a la oficina. Espero que hayan llevado los papeles. Bye. ¿Vos sabías que Iván me las robó para dárselas a ella? Me está engañando con ella. Por eso dijiste que Jorgelina no las había robado. No, mamá, no. Lo dije porque no pensé que Jorgelina podía hacer una cosa así. Tampoco entiendo cómo cayeron en manos de Carmen. Pero las tiene. Bueno, tranquilízate, por favor, y habla con Iván. ¿Cómo es posible? Si él tiene dinero para regalarle algo... Bueno, mamá, por favor, calmate. Ay, no lo hizo a propósito. Lo planeó a propósito para que yo me diera cuenta que volvió otra vez con ella. Es maquiavélico para los planes. Pero ¿por qué aquí, no en la oficina? Y eso de la firma, de los papeles, es una excusa. Qué horror, Dios mío. Se están riendo los dos de mí. Viste como dijo ella, ¿no? Mi amante me regaló las joyas. Mamá, yo te pido, por favor, que te tranquilices. De alguna manera todo esto se va a arreglar, ¿eh? No, no se va a arreglar nada, Mabel. Me lo quitó. Volvió otra vez con ella. Y me dijo que se quería casar conmigo. ¿Cómo puede ser? Volvió otra vez con ella. ¿Y se lo creyó? Sí. Estaba Saporiti ahí metido en el medio. Y estoy seguro que Saporiti se lo creyó. ¿Le dio el nombre del asesino de la madre? ¿Qué? Sí. Severino Alcorta. Habla el doctor Saporiti. Sí, sí, espero. Deme con el jefe, por favor. Bueno, es por un recluso. Severino Alcorta. Ven. Sí, espero, espero. No, 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 no. No tengo apuro. Mientras no se corte la comunicación. Bueno. Bueno. Ahora está todo bien, así que hay que preparar tu debut. ¿Qué pasa? ¿En qué estás pensando? La culpa es tuya, Renato. Es tuya. Porque vos no dejaste ninguna dirección. ¿Vos sabés que me volví loco buscándote? Claro. Pero porque estabas buscando al artista, no a la persona. Ojalá y me hubiera buscado como ser humano. Pero no, no digas eso, Renato. Gustavo, ¿vas a cerrar el negocio para llevarme a ver a los chicos? ¿Por qué no esperas un momento? Néstor, quiero en venir. Es que es la hora del baño. Se van a poner a llorar. Bueno, bueno, está bien. Renato, ¿estás con el coche? Sí. ¿Me dices el favor de llevarla a Grecia a la casa? No, por favor, no quiero molestar. No, no, si no es ninguna molestia. Gustavo, por favor. Tú puedes cerrar el local y llevarme a la casa. Pero, mi amor, ahora tenemos chofer. Lo que pasa es que él dice que si no, no lo queremos. ¿Sabés qué me dijo? Me dijo que le hubiera gustado que lo buscáramos como ser humano y no como artista. ¿Sabés, Gitano, que me estás cayendo muy simpático y te estoy empezando a querer, ¿no? ¿Eh? Le decía, ahora vos vas a ir sentadita adelante con él, porque no quiero que me confundan a mi artista favorito con un chofer. Le volvió el humor a mi esposo desde que usted regresó. Bueno, qué bueno. Bueno, nos vamos, Grecia. No, no quiero molestar. No es ninguna molestia. Para mí es un placer complacer a Gustavo. Lo que pasa es que si no me complaces, después de todo lo que me hiciste pasar, no hay deud. ¿Eh? ¿Cuándo es el debut? Ah, bueno, ahora, ahora te vas a encargar vos de convenzarlo en el viaje para que sea lo más rápido posible. Pues vamos. Sí. Sí, Severino Alcorda. Ah, sí, 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 oí, oí, oí. ¿Pero eso no puede ser? Sí, entiendo, jefe, pero... Bueno, claro, me está leyendo el prontuario. Sí, sí, le agradezco mucho. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias, mi amable. Grecia no mintió. Severino Alcorda... Severino Alcorda es el asesino de su madre. Haciéndolo como lo conozco, estoy seguro que no ha dejado un solo engranaje sin sincronizar. Espero que nadie me falle. Mejor dicho que nada me falle. No, no, usted dijo bien que nadie le falle. Porque para adulterar un prontuario se necesita a alguien. Ese trabajo no se hace por computadora. Bueno, pero como van las cosas, va a llegar un momento que sí. Pobre Grecia. No quisiera estar en su lugar. Ella se buscó todo esto. Podría haber sido más dócil, más astuta, pero no, refirió enfrentarme. No, no fue así. Usted la desafió. Ya te dije mil veces que a mí no me gusta la gente tonta. Ella podría haber sido más inteligente. Es inteligente. No, no. Se empeñó en ser más audaz. No es inteligente. Y lo va a pagar muy caro. ¿Qué estaban hablando de mí? No. Si no, Sebastián no hubiese mencionado la palabra inteligente. Pero mirá, cómo me valoriza mi ex marido. Esa joya se la vi a Rufina. ¿Y? Como si Rufina fuera Alice Taylor, que tiene joyas únicas. A mí me la regalaron. A ella le pueden haber regalado una similar. ¿Por qué no? Sí, por lo de la casualidad que Rufina se las robaron. Ah, entonces es muy bueno saberlo. No debí ponérmelas. Porque imaginate con el concepto que Rufina tiene de mí. Ahora va a pensar que yo soy ladrona. Explícale, Carmen. Yo no tengo nada que explicar. Fui a la de Rufina porque vos me dijiste que tenía que firmar unos papeles, Iván. Sí, pero no pude llegar allí. Pero los tengo aquí, los vas a firmar aquí. Iván, esa joya junto a otras aparecieron en mi casa. Estoy segura que ella la llevó allí. A mí me pueden estar por cortar la cabeza, como María Estuazo. Y yo lo voy a seguir negando. Yo no fui. ¿Por qué hiciste eso, Mabel? Porque necesitaba dinero. ¿Para qué? No te lo voy a decir, ya te expliqué. Las joyas las tenía yo. Cuando pensé que Iván iba a hacer la denuncia de la policía, las llevé al departamento de Sebastián. Y eso fue lo que pasó. Tenía miedo que la policía apareciera y las encontrara aquí. Pero si las encontraba aquí, no estaban robadas. ¿Por qué hiciste eso, Mabel? Porque es lo único que me mantiene tranquila, mamá. No lo entendés. No. No, no puede ser que mi hija haya caído en ese infierno. Mabel, decime, por favor. ¿Quién te pide dinero? ¿Quién te provee, Mabel? Por favor, no quiero que maten a mi hija. Decime, ¿quién es? Buenas tardes. Esperame ahí un segundo que enseguida hablo con vos. ¿Cómo no? Bueno. Dame las joyas que yo se las voy a devolver a Rufina. Y aquí no ha pasado nada. Dame. Mabel estuvo en tu departamento. No acuses sin saber. Pero vos me estás acusando a mí. ¿Qué? Está bien. Te voy a dar las joyas. Por lo menos las que tengo acá. Toma. Déjalo salir. ¿Las demás si las querés venir a buscar a casa? Bueno, te espero. Si verás lo ridícula que quedás con esa falsa seducción que empleás. Y vos sos un grosero, Iván. No te vayas que tenés que firmar esos papeles. No te vayas. Perdón. ¿Tropecé? Perdón. Agata, ¿sabés que encontré este pañuelo por casualidad en casa? Bueno, y dice S.B. Supongo que es Sebastián Valentino, ¿no? ¿No se lo habrás borrado vos? ¡Eh! ¡Sus! ¡Se ha abatrado a su perfección! ¡Que no me provoque más! No hubiera separado nada. Vos, bien. Por favor. Un poco de tranquilidad. Iván. Creo que Grecia está muy enferma. Se desmayó la semana pasada. Estaban en el arco iris y nadie le dio importancia. Se desmayó. Yo creo que... Yo creo que realmente está muy enferma. ¿Muy enferma? Sí. ¿Y vos cómo te enteraste? Gracias por traerme, Renato. ¿Me vas a invitar a pasar? ¿Me vas a invitar a pasar?